Nuevo ganador, Luis Javier Fit. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una cantura de pantalla y subirla a tu historia, para que también puedes ganar. Esta feria del libro también puede ser tuya. Antes de iniciar con el podcast más loco, recuerda que Urena Tax, ahora en esta temporada de taxes, es la más confiable para tú resolver tus asuntos de tus taxes. Ellos tienen una ventaja y es que si tú no tienes un número de social, que todo el que vive en Estados Unidos sabe lo que es social, ellos pueden sacarte el item number, con lo que tú también puedes resolver el tema de tus taxes. Y eso te lo hacen sin tener que estar con un pasaporte físico presente. Solo hacen por ahí mismo digitalmente y ya, y eso es para rápido. Urena Tax, voy a dejar aquí el contacto, y ellos también los fines, aparte de eso, todos los fines de semana, los sábados, van a sacar un ganador. Todo el que participe con ellos, ellos lo van a meter en una tómbola y ellos van a rifar televisores, tablets, computadoras, de todo. Están tan abiertas. Urena Tax. Y hola, hola, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo el honor de tener por aquí a una leyenda, súper estrella, un gigante del béisbol, un ejemplo de lo que es un dominicano exitoso, que nos ha representado en todo el sentido de la palabra. Señoras y señores, con nosotros el gran Julián Tavares. ¡Aplausos, maestro! Que acaba de ser exaltado al pabellón de la fama de la serie del Caribe. Ya, ya lo sabe. Felicidades, maestro. Gracias, gracias. Una cosa. ¿Cómo le fue a usted en la serie del Caribe? En la serie del Caribe no, así que me fue bien, me fue súper bien. ¿Sí? Sí, tuve cinco títulos de siete. O sea, fue siete veces y ganó cinco. Sí, por eso fue que me dieron la vainita esa. Ok, una cosa. Cada vez que usted lanzaba, entonces usted, una carrera. Un payduco. ¿Es verdad? Un monstruo como tú haces. Grandes Ligas. ¿Con cuántos equipos? Once equipos tuve en Grandes Ligas. ¿Y por qué tantos equipos? Tú lo puedes ver de dos formas. Mucha gente dice, oye, muñeco Condorito, ¿por qué tanto equipo? Y yo, bueno, muchos dicen, tanto equipo no sirve. Muchos dicen, no, espérate. ¿Tú no te has dado cuenta de algo que un hombre conoce a mujer algo tiene? Bueno, que las mujeres lo siguen. Entonces, si tú lo miras en pelota, la gente de Cleveland me cambia a mí por un verdugo. Le dice Matt Williams. Un animal. Matt Williams. Claro, Matt Williams. Me cambian para San Francisco. ¿Tú me entiendes? Yo en San Francisco termino los tres años míos. Me quedo agente libre. La chilata que me van a dar, yo no la quiero. Y me merezco más de ahí. Pues el juego se convirtió en un negocio. Claro. Me fui a Colorado. De ahí de Colorado, los cuartos vienen a dedicar a doblarme un ligualito. La misma mujer, patrón o no, que pierda 10 libras, por lo menos que la aumenta. Tiene que aumentarla. Me fui para Chicago, pues dos años. Bueno, más lana, como dicen. Porque en cada año, en cada equipo le iba mejor, usted iba mejorando. Claro. Entonces tú, tú estás pichando buenísimo, tú me entiendes. Entonces, a ti hay que aumentarte eso, porque a fulano lo aumentaron. Entonces, tú vienes y pichas tan bueno, y a que pichas ahí y estás ganando más que tú. ¿Cuál fue su mejor año? ¿Con qué equipo? El mejor año mío yo diría que fue en 1995 de una vez. Desde que fui rookie ese año con los singles de Cleveland. Pues subí muy rápido a Grandes Ligas. Subí rápido. ¿Con qué edad? 19 años. ¡Wow! Sí. ¿La efectividad de ese año? No me acuerdo, gané 21 juegos, que me acuerde. ¿21 juegos? Nada más, nada más, no gané mucho. ¡El día! Porque fui de entre ligas menores para arriba, jugué rookie en el 92. Ya. Primer año mío, me estaban pagando 6 millones. Me estaban pagando. ¡Wow! Quítale cuartos, eran 6 dólares y me que me estaba ganando, no me creas. Eran 6 dólares y me las rookies por 10 años. Ok. Y me subieron a la otra liga, le exploté, la otra liga le exploté y la gente me andaba para Grandes Ligas sin tener inglés. Chequea esto, mira. Mucha gente que conoce al maestro Julián Tavares, sabe que tiene muy buen sentido el humor. Por eso me voy a aprovechar de él. Maestro, cuéntenos de la lucha que coge el pelotero cuando está en Liga Menores. Bueno, tengo que empezar la alimentación mía que yo tenía en la rookie cuando vine. Ahí me dan 1.000 dólares en Dominicana, trabajando, bolos, cargando sacos de ajo para con tanza. Me voy a la escuela de pelotas, durmiendo en un colchocito en el suelo. Y el agua que me bañaba era con un potecito y eran gusarapos nadando, que había que esperar a los que se duermen. El jaboncito de cuava después que tú te lo pasas por todos los lados. ¿Cómo que se duermen? Los pocos están nadando todos los gusarapos. Ah, entonces cuando se duermen bajan. Tú coges la vainita y te echa un chin aquí en un tanque. Entonces, cuando tú te duermes, viene otro veterano y te saca el colchoncito y tú amaneces en el suelo tirado. Y la cara toma el caja como el Kai Face. Toma el caja, amanece. Y tú no sabes quién fue. Entonces tú dices, gran poe de Dios. San Miguel, sácame de aquí. Tengo que ayudar a los viejos. Pero aquí no hay nada que busquen en este país, Dios mío. Y metí mano y metí mano y no me dieron mi visa. Metí mano otra vez. Me mandaron para la casa y que fue el ladrón. Que yo me estaba robando pantaloncillos y cosas. Pero era mentira. Ah, Dios, pero venga que a mi hermano. Yo no me voy para la casa y estoy a 20 minutos en Santiago. Me quedo en la academia con una sola condición. Es que en la academia si me quedo me van a dar comida. Ya. En mi casa no hay comida, eh. Son tres arros enganchados en palo y una letrina. Una letrina allá atrás. Usted se quedó ahí para comer. Oye, como que dos y dos son cuatro. Me estaban empujando, me decían allá los coches. Mira, vaca flaca. Porque tú no estabas para Santiago, ¿no? Que mi mamá estaba para Nueva York. El tipo que maneja la limusina, estaba de vacaciones. Y no puedo bajar para allá abajo. Es que tú no tienes comienzo que allá hay. Porque me gusta aquí. Allá no había de nada, mi hermano. No había de nada. Si en pie, cucarachas, ratones, no hay televisión, no hay de nada. Ok. No te miento, mi hermano. Y usted trabajando duro. ¿En qué momento le llega la bici, le llega la firma? En el 92, ellos fueron a buscarme a la fábrica de blog. Yo dije, bueno, yo voy a seguir practicando. Mira, hay play de nosotros allá en Los Salados. Le pusieron play Julián Tavares. Yo fui a grande lea que se le odia. O sea, cualquiera lo firman. Ellos llegaban y mantenían ese problema. Por eso muchas veces creen pelotero. Estoy firmado y pelotero. Y ahí me mantenía practicando. Y caigando sacos de ajo para con tanza. Los que hacían las vueltas raras, hablaron después. Yo siempre digo a un dios. Dieron, oiga, el flaquito es ibaeño. Ese muchacho no ha hecho de nada. Entonces me dijeron a mí, cuando fueron a buscarme, que porque yo no hablé, le dije, lo que pasa es que lo que lo estaban haciendo tienen las condiciones cien veces mejor que la mía. Y no lo va a tronchar. Suban a nadie. Ustedes dijeron que yo era un ladrón, que yo tenía que irme porque yo era yo. ¿Para qué me fui? Y no me defendí porque él es testigo de todo. Se tapó un ojo y todo lo vea un oído y todo lo oye. Y lo volvieron a manchar. Claro. Si nací para ser pelotero, como yo le dedico al 100%, y le dedico a Dios que me ayude para ayudar a mi familia. Como le dije, ayúdame. Voy a mi familia y le cumplí a Dios. Me dían la vuelta para atrás, me llevan a la escuela, me enganchan una visa y me trajeron a Miami a jugar. A un lugar que le dicen St. Pete, Florida, por ahí Winter Haven. Ok. Y metí mano. ¿Cómo le fue en el primer juego? ¿Usted se acuerda? ¿El primer juego? No, no sé, pero además gané seis en línea. ¿Seis en línea? Sí. ¿A cuánto te lanzaron? Bueno, a mí me firmaron con 78 millas, por eso no me querían firmar. Porque tenía 130 y pico libras, 78 millas tiré, pero al dominicano no le gustó los scouts, pero hay jefes grandes, y se me manda jefe, no manda soldado, danos, danos. Dejó el contrato y dijo, fírmeme a flaquito. Y dijeron, ¿cómo así? Dice, ay, yo quiero que me firme, es ahí que me guste, flaquito. Duraron tres meses con el contrato, pues no dámelo. Y en la cara me decían que yo estaba muy flaco, que no creían en mí. Y yo decía, déme la oportunidad. Una vez que usted me dé la oportunidad, yo voy a ser mejor que estos tígros. Yo voy para Grandeliga una vez. Déme la oportunidad. Y era difícil, ¿no? Y yo dije, para las oportunidades, y me la dieron. Y yo dije, mire, me estoy. Usted hizo un error. Porque usted me dio la oportunidad. Es para Grandeliga que voy. ¿Le dijo? Le dijo así mismo. Nadie me atajó. ¿Y desde que usted llegó aquí comenzó a trabajar mucho con todo? A trabajar duro con José Mesa, a parar de lejos, a correr en el estadio y agarrado de Dios. Y a comer todo lo que pared. ¿Subieron? ¿Subieron a velocidad? A 88 millas rápido subió. Al año estaba 95 millas 96. Con 150 libras. Por eso era trabajando duro y todo lo puse en manos de Dios. Le dije, Dios, ayúdame, yo voy a mi familia. Y Dios me ayudó. ¿Usted estaba en clase A, era? Clase A y doble A una semana y para Grandeliga. Clase A y doble A, ¿se coge lucha? ¿Cómo que dice coge lucha? Para comer y todo eso. 16 horas en Guagua. Ahí no hay cepillo, no hay pasta de dientes. Ahí anda, ahí se vale todo. Ahí no se sabe ni quién fue que dejó un regalo. Uno de esos locos, no es bombas de los cristales. Y hay que soportar todo eso. Yo separe en uno McDonald's, un Taco Bell, un Harvey, todo lo que come malo es pan. Pero usted tiene dinero, le dan dinero. ¿A nosotros? Sí. 6 dólares y medio, lo que yo ganaba. Nosotros estaban jodó con las salchichas y gatorade por un tubo. Y cuando se terminaba el juego, yo me iba a pagar jodó con salchichas y en el hotel, lo calentaba una lamparita que se pega en la pared y le dio un chiste de calor y se fue a pique. ¡Ay, Dios mío! Hay que entrarle porque lo que tú no quieres, otro lo quiere. Entonces, los demás lo hacían también y yo decía, yo no voy a coger corte, yo voy a pagar a la liga, yo voy a hacer lo que sea para irme a la grande liga. Ok. ¿En qué momento sube? Entonces, ustedes me dicen que en el 93. 93 me subieron. Ok. ¿La llamada para subirlo? Ay, 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 es una cosa increíble. Ellos me llevaron a la clase a media mil, le exploté, después me llevan para la doble, le exploté y me dicen, tráeme al traductor y tráeme a Flaco, me pusieron la vaca flaca. Pues yo no tenía libra. Ajá. Entonces, Omar Ramírez y Nicolás Sue estaban en doble allá porque searon un obra de aquí, de dominicano, pero de aquí, dice, dile a Tabaren que se va otra vez para abajo para la liga menor que no pichó bien. ¿Usted subió? Sí. ¿Y en el primer juego? 9-0, ponché 10. A los cinco días me entregaron el mismo equipo a Post-Tucket, el equipo que no pide de Boston, la AA. Otra vez lo maté 8-0. Ajá. Y me llaman al otro día y me dicen a mí a la oficina, dile a él que lo vamos a bajar porque no pichó bueno. Entonces, cuando me dice su amigo, me dice, Tabaren, mira que, ¿qué es lo que dice el gringo? Dice, que te van a bajar para la liga menor otra vez porque tú no pichaste bueno que cómo tú te sientes y yo, pero ven acá, ¿cómo yo me siento? Pues yo he explotado toda la liga allá abajo y tengo 2-0 aquí, me voy a mandar para la liga menor y yo, dile a él que yo me voy para la liga menor pero yo he pichado bueno aquí. Yo este año voy para la liga menor de Mataja. Es para la liga que voy. Me voy para la liga menor, dile, para abajo, me voy. Dice, él dice, dice el gringo, estábamos probando a ver la actitud que él toma porque muchos voltean el escritorio y rompen todo y él lo cogió con su avena. Dile que va a pichar el sábado en la liga. Ay, Dios mío. Y las piernas estaban así. Contra quién? Contra quién? Contra Baltimore. ¿A quién tenía Baltimore? Oye, un rookie, un shortstop que le dicen Cal Ricken Jr. Ese eres rookie primero, mío, que me estás veterano. El primer bateador. El primer bateador que usted enfrentó en la liga fue Cal Ricken. Cal Ricken Jr. Me fue mal con él una vez. ¿Cómo le fue? Con Chao. ¿Ponchó Cal Ricken? El primer hit fue Cal Ricken y el primer honrón fue Cal Ricken también. ¿Pero en qué vienen ya? Para la segunda vuelta que vino. Yo me metí a tercero porque es que yo tenía un cinque y yo me ponía vaselina que yo era tramposo. Es que hay que buscarse en los cuartos. Ha comprado una casa mi mamá. ¿Usted ponía vaselina? Vaselina que aquí en la nariz y el aceite de Johnson y en la grande le ha acontecido ahí de todo. Y aquí yo ponía este cinque como una culebra. y para eso tiene por otro no. No, no. No, porque dime tú ¿Por qué fue? Porque al que encuentran ahora con vaselina y vaina No, ahora muchacho un leo. Sí, pero ya. La plata ahora es diferente. La bola vuelan. La bola vuelan. Una vaina ahora. Ahora es moñito y vainita linda. No hay cojonuzos que te desbaraten aquí. Verde, vamos para allá. Entonces, ¿cómo lo fue con Baltimore? ¿Cómo terminó el juego? ¿Y cómo le fue la estadística suya? Los primeros treinings buenísimos. El juego viene y se sorprende y duran una hora y 38 minutos. ¿Cómo lo voy a sorprender? Se enfría el brazo. Se enfría todo, muchachos, pero querían poner un gringo a pichar y después dice oye, ese rookie está muy joven va a dañar el brazo. Ese Sandy Alomare y dice oye, te van a sacar del juego porque dice no, no, espérate. Dile al jefe que yo estoy ready que yo estoy nuevo y yo voy para atrás. Dice no, no, te van a sacar. No, 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 Sandy que si van y me bajan la casa de mamá se va a poner más lejos es como los hombres le daban el pujol. Y le digo para atrás ayúdame. Sandy fue y le habló y le dijo y le mandaron para atrás a pichar y después. ¿Cuando pasó el del... Sí, ahí me di base en bola base en bola no encontré la goma y me dio que es rica en el honrón. 3 a 0. Y se quedó en el quinto inning ahí y se me salió ya perdí perdí el juego pero está buena salida para el rookie para ellos fue un encanto y el muchacho tiene la pelota promete. Ok, segundo juego ¿recuerda? Segundo juego vengo contra Boston Tony Peña estaba allá en el Fenway Park. Ok, ¿y quién tenía Boston? Mo Bond John Ballantin tenían allá Manuel Ole 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 O'Leary un equipo de caballo Ok, ¿cómo le fue? Ponché 7 y tiré 7 in y 5 a 1 ¿Ganó? Sí Ah, pero está bien ¿Cómo que si estaba buenísimo? ¿Ese fue el añazo suyo? Yo dije no, yo me quedo en grandes líneas ¿Usted no ganó un avato del año? No pedí por 4 puntos porque le di un estrellón para allá en una peleita ¿Cómo que traje un profesor? Bueno, que donde voy si hay muy lío y vino y me agarró por detrás tratando de quitar el rookie porque yo no tenía libra y me agarró por aquí y yo metí la mano aquí lo cogí por ahí robé las rodillas y lo otro que hay un tipo de barrio tipo vengo yo peleando por un vaso de pan en la calle me agarró por aquí lo que era por el bien pues sacarme de grupo pero yo no lo vi de esa forma yo hice así busqué quién era y me dijo en inglés me dijo esta tumba la vas a pagar esta que estoy el rookie de la semana tú vas a pagar esta caminé como nueve bateadores en línea y tiró un estrellón con ese y un payatra de plato me cortó y la bola y el ball no, no muchacho y nada y nada entonces me sacan entraban José Mesa con la base y un rookie le dio Jorron Mesa tres carreras más me hicieron un asopado conmigo me jodió maestro yo estaba hablando en estos días hicimos una entrevista a Pedro Martínez y yo le hice una pregunta a Pedro y vamos a hablar sobre eso de que Pedro Martínez es conocido como uno de los lanzadores más guapos en la historia del béisbol y usted está en esa lista Pedro es grande que usted se para ahí y usted ve que el bateador viene con mucha mueca se da 10 veces en los pies en los clavos vuelve y saca otra vez entra pide tiempo como para desconcentrarlo para desconcentrar uno ok ¿cuál es la mentalidad de usted como lanzador cuando 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 un un bateador hacía eso? yo que quieren jugar contigo tú me entiendes quieren jugar contigo sabes que tú eres un tipo que tiene buen rango buscan la forma de cómo hacerte y todo desconcentrarte desconcentrarte te hacen un timer diferente empiezan a hacer cosas y tú ahí para tirar tu picheo y si tú levantaste el pie y cuando ya tú vas para home play te pide tiempo la playa se lo hagan tú más te incomodas como piche ¿le pasó eso a usted? oye un rumbón de veces ok cuando usted levantaba el pie le pedían el tiempo ¿qué usted hacía con el próximo picheo? ya con la mirada yo le dije ay que lo que le voy a hacer ¿el qué? un devoy y si es derecho no lo fallo por el sinker porque el que tira sinker puede fallar y sube tú tienes que venir con core bueno o empezarle en la espalda para los que no somos muy conocedores del sinker ¿cuál es el movimiento del sinker? el sinker es una culebra que tiene que empezar una 20 pulgadas más atrás de ti cuando tú quieras quitarte tú lo que te vas a encontrar es con él ok pero ¿cómo se mueve? ¿se mueve para adentro para afuera para abajo? préstame una pelota y vamos a traerle al monstruo aquí este es el sinker sin que tú lo agarras aquí aquí le pones toda la presión aquí entonces ya yo que yo te voy a dar a ti yo lo que te mido aquí arriba cuando tú haces el swing que hace así que el primer movimiento es para poder que tú dais sin que lo que se me manda y te va a buscar de entre Luque y mamá Juana ¿tú me entiendes? entonces para darle al suido si tú eres suyo está batiendo de este lado el sinker sale si tengo que buscar este número hay número porque ya que hizo así para batear y ve la bola ya trata de quitarse te da esto aquí te abre el hombre que tú pero al derecho no al derecho hay derecho es cómodo es cómodo dale ahí tienes el truco que es el número usted dio mucho maestro si yo estoy atrás de Pedro por ahí es verdad si maestro a mi me contaron que hubo un pelotero y usted va a mencionar el nombre usted que usted lo esperó como cuatro años para darle un pelotazo a quien fue ese color como el tuyo lo tiene juega en San Francisco una bestia de hombre así barribón a barribón si porque maestro el hombre no es flexible el hombre jode mucho pero usted jugó en San Francisco tres años con él desde que me cambiaron me dijeron tu papá de barribón ten cuenta con el hombre que todas las duchas son de ellos yo como que todas las duchas son de ellos sabes que tú llegues entonces vi la historia de Salomontorri que es testigo de Jehová ajá de Payá de San Pedro tipo humilde chévere llegó barribón le dijo that's my shower quita ese día ahí se fue a la otra lo quita y lo quita muchacho estoy lleno de jabón lo sacaba que esa ducha no puede bañarse que se sonde y este tipo se dejó coger los huesos y le atrasó mucho la carrera a Salomontor si porque mentalmente lo frustraba si entonces yo dije vamos a ver si es verdad porque esto no es por libra y usted llegó a San Francisco y que pasó desde que llegué ya me fui temprano agarro y me pongo un calientico aquí en el brazo y traine y viene barribón y dice que es su turno y me dice el traine a mi agárrame la venda déjame atender a barribón ah 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 no me va a barribón usted me está atendiendo a mi y tiene que hacer la fila dice no y otro le dice José Vicaino un dominicano sí Vicaino dice está barrio estate tranquilo porque el tipo está fuerte y que te dice ah dios como que que el hombre vino me dijo UF rookie me dijo yo le dije bájame que está fuerte moreno está grande como así bájame ay pero me agarró por aquí él lo encaramó oye como tú con un hijo tuyo encobronado me agarró por ahí me hizo así y mire moreno y yo bájame que a la vuelta te agarró te comete un debo una costilla de que me frente a ti ok ah dominicano lo que habla yo no te apure esperé tú te jugó tres años con él tres años es normal hizo la paz con eso mentalmente no no hablamos está bien no se hablaban esos tres años y cómo va a hablar si fue el primer de pin trainer en el 97 que me cambiaron no 27 no no hablamos no 28 no no hablamos no 29 no no hablamos jugaban en el mismo equipo no se hablaban viajaban en el mismo avión en el todo no porque el avión la mitad del avión era de solo la mitad del avión quiere coger todo de allá para acá los audífonos de parecen dos melones un rumón de computadora estudiando los piches un rumón de vagina es verdad y un equipo de trabajo arriba de él otro gente arriba de él y está fuerte era difícil entrarle porque estaba fuerte es verdad ok entonces andaba de lejos si andaba de lejito y le esperé mi tiempo cuando vengo y fuimos para la gente mía de Chicago Cubs como estamos en diferentes divisiones coño yo no me voy a enfrentar más a esta gente no me toca picharle entonces yo hice una vueltica con un veterano que es el Vintapani que el Vintapani faltando 18 minutos para el juego ajá me duele aquí no puedo pichar y dijo pongan a Tabar y empezar y ahí fue que yo me aproveché no me entiendes agarré los dos primeros bajos mateador de turno number 25 arriba ok hizo así ya usted usted había salido de San Francisco estaba en que equipo los Cubs en Chicago Cubs había un lanzador que el Vintapani ok pero antes de eso usted no le tocó San Francisco eh Pauta Lanzales no no lo me ha sacado en Moreno ok cuando le tocó a Tabar Tabar Kevin Tabar ok que fue lo que usted hizo hablé con él que le dijo le dije a Tabar y me dijo hey what's up loco le dije a Tabar oye hay una vaina pendiente what happened what happened yo miraba arriba que ellos tengamos una vaina y la la temperatura de nosotros es que las divisiones como en la oeste no se enfrenta con el centro así una sola vez es como un interliga si ya no hay más oportunidad yo lesiónate dame a mí para yo pichar a mi moreno me dijo are you sure estás seguro y yo claro dámela fue allá y le dijo a Cheney que le dolía aquí que dejara Tabar y llamaron a Dan B lo que era hermano y por ahí me fui cuando viene que es un cambio de piche de octiva y que ya sabía lo que había en manager porque venga y dice así me subo a la lomita mi dos primero cuando Barribón se plantó ya yo iba para home play y se salió del plato porque que Cheney pide piche y iba para arriba de él usted dice paró prepararse no yo hice así de una vez desde que se metió al plato que voy pero hay un proceso para lanzar maestro tenía era muy elegante lanzando usted tenía su cuadro usted no cogió cuadro usted iba para allá vamos a resolver esta vaina porque a mí no me importaba me entraran a palo me botaran ok ok cuando él se sube de que él se paró ahí cuando él así que me vio tiempo tiempo él salió y vino él le dijo algo a la ampaya y vino donde mí viene la ampaya y dice oye la barrio dígame tú la vas a barribón y yo no ¿por qué? si usted tiene en abio no necesito pichar adentro yo lo que necesito pichar adentro para ser mía y dice no le vas a barribón y yo no, no, no ¿por qué? y yo no le vas a barribón y se le piche y me la saca le vas a hacer a toda su familia para mi mamá ese regalo o sea no se va a él el próximo picheo le mandé a mi hermano ese moreno ¿a dónde? le he mandado ese moreno caballo y las piernas me hacían así que uno coja para acá arriba ¡pum! ok ¿por qué las piernas lo hacían así? ay pues estoy pensando ¿para qué no se va a poner usted? no tipo tajápero ok tipo tajápero ¿y usted lo bregó entonces? lo bregó a barribón hizo así y yo me quedé en la lomita y el cacho era Girardi me quedé en la lomita y nada más hizo así el hombre me subo para arriba y el hombre se fue tranquilito para la base cuando agarra o vengo para el próximo turno al hombre y me ha dado un rolling no se salió de juego me dio un rolling en la primera yo cubrí la base y me agarró por el cuello me agarró y me hizo así me echó la mano por el cuello y yo cubrí la base pasó corriendo y abrió los brazos sí porque el pinche cubre la base claro cuando coge en la primera tiene que asistir tú sabes y entonces y cuando agarra el hombre y me dice you mother f me agarra y yo let me go me dice tú dijiste que me iba a dar y yo yo es un hombre en mi palabra pues con esa no se iba a quedar tú me entiendes y de ahí para allá nunca pudo batearme siempre batea como con miedo no no te enfrentaron muchas veces ande idiato ponchao después rolling a segunda fly a primera me la sacó de face y quedó parado y yo nomás lo miraba así porque bateador te dice a ti si es honrón o no cuando tú le pichas a un tigre que viene y le da la bola tú es que anda y bateador lo va a venir corriendo para primera y se devolvió ea o fue fao ok pero si el hombre siguió como es usted no mira para atrás alguien busca de qué tú puedes mirar para atrás si eres tú que estás bateando porque no han bateado una cosa especial pero lo que es a misosa va a riboma hay más guay todos esos caballos tú nada más lo miras a ellos porque si me perrea para el próximo tú y nos le hago una cotilla esa era la pelota que jugábamos ¿a usted no mandaba perreo? no si no ¿quién le perrea a usted que usted recuerda? a mí a mí pelotero perreame a mí mira ni Vladimir Herrero que el primer turno me dio jorrón por tu ahí medio ¿en el primer turno? oye ese hombre la bola le daba por allá vota yo no le pichaba la de mí así con una sola mano y así le dio por tu ahí medio y me la sacó y corrió tranquilo normal tranquilo pero usted no recuerda un perreo que le hicieron que le moletó ando buscando y no le he encontrado ninguno muchachos que a mí me tenía miedo ¿le tenías miedo ya? el loco ahí me decían el loco era pamete un jorrón usted se acababa mirando a los peloteros así sí mirándolo corriendo a ver si hace algo ellos iban legal tranquilo al otro día nosotros estrechándonos saludaban el loco ¿cómo estás? tranquilo todo bien yo por ejemplo una minuta por esto no me enfrentaba pero no para darle de bol hacerle algo para mí pelotero perreame a mí no ok usted tampoco cogió demanda de otro me explico usted tiene un compañero que agarran y le dieron un jorrón y lo perrean feo usted no se cogió esa demanda esa era persona es mío ¿y qué usted hacía? oye atendé el tíguere de una vez atendé yo verlo aquí hablaba en el bullpen y dice mira este este porque fue la nita de tremendos chamacos que bien flexible tú vas a ver para que me lo haga a mí ¿y qué usted hacía? sus regalos entre las costillas de una vez sí porque tú hablas en el bullpen con los demás porque hay muchos que tienen melones y otros que tienen bellugas como le dicen y no le gustan participar en esos pleitos usted nunca habló un pleito de eso usted tuvo problemas en la grande liga que se vaciaba la banca mucho a mí me dieron pero yo di también ¿a usted le dieron a la tarde tía? ya me dieron a mí hasta los reitos me lo cobraron la gente de Tampa me dieron a mí Jesús Dios mío los de Tampa le entraron oye y Manny y los demás no estaban ahí estaban en el dogar y dejaron y dicen no nosotros para evitar el problema dejamos que tú resuelves el carlatán ¿por qué lo de Tampa? ¿qué fue lo que pasó con Tampa? ¿tú sabes qué es un sistema? el juego se juega vamos a ver lo limpio sin deslizarlo duro porque puedo lesionarte tu carrera romperte una pierna y me deslizarlo duro si yo soy out ya yo me entrego out por eso yo no tenía problemas chipellón un tipo muy decente pero viene este de Tampa y lo agarramos lo que llaman el run down entre tercero y home play ya un pincel corre no el primero el primero tira home play el correo se vuelve para tercero el queche lo sigue el pincel cubre el home play el queche ha tirado la bola porque el tipo tiene mucha velocidad y me lo han traído de allá para acá y tu tengo esperando la bola eso es peligroso como que si peligroso pues el tipo tiene unos ganchos así de hierro y cuando en el parque coja la bola y el tipo viene el pajón yo pienso que se va a entregar oye el tipo vino como una lancha de esas que van a mi velocicio y levantó esos ganchos para arriba de mi y yo hice así y luego lo tiene home play y me dio por ahí y yo le dije óyeme y aquí hay necesidad de que nadie se haya lesionado mi hijo me dijo esa palabra le dije ¿qué fue lo que tú dijiste? me la repitió voy por ahí mismo le entré se paró le entré otra vez ¿lo sorprendieron usted? oye dos semanas yo ganaba como tres millones de dólares eso me dolió dos semanas de pago dime tú pedí como trescientos mil dólares pedí ok en ese pleito por el laggoy el pie que me dieron fue la fuerte porque el dogado de ellos la tenían conmigo y se vació el dogado y me dieron trompa para estar me sacaron del terreno por los pies y por la mano para una tina llena de hielo porque eran pelotas así que tenían toda la costilla en todos los lados de hielo atrás de la cara hielo y jacuzzi y después me armaron otro pleito con el tiempo para seguirme dando más golpes es verdad lo mismo cansa no lo Tampa Tampa Bay ah Tampa uno le dice Joey Gacho a Kyle Kraft o John Gomes el langoria ese que si lo veo por ahí le tiro un motor y arriba el langoria esa era base y por qué quien chuchaba mucho le va a langoria seguro porque para mí que sí que era él porque me estaban armando los pleitos para entrarme a golpes hermano ya yo estaba cuando veía a Tampa que veía que alendar no hay contra Tampa y yo dios mío que no me toque el pito le tocaba pichar Tampa ya sabemos una rivalidad entre Tampa y Boston increíble que todavía la tienen sí Tampa y Boston tienen ese problema pero usted no cogía miedo o sea después cuando usted estaba allá arriba usted le daba conto para allá claro no era que usted le tiraba a dar golpes porque usted pichaba bien sí pero daba mi devol que no estaban legales daba mucho devol que no podía hacerlo lo daban ok pregunto llegó un momento que usted dio algún devol que usted dijo diantre no debía ir a fulano 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 es mío no no yo di un devol muy malo a Mike Piazza a Mike Piazza ay pero tú eres un abusador es una leyenda maestro sí por una leyenda pero le dio una corrida a un dominicano a Guillermo Mota ajá un piche grande otro moreno nosotros tremendo tipo Guillermo le dio un devol a él Guillermo dice que no fue de maldad y el italiano se mandó y Guillermo todavía anda corriendo por iconizar jajajaja tú ahí senté el fin Guillermo corriendo y estaba en la televisión atrás de él hasta el senté el fin oye hasta el senté el fin se echó a correr cuando vamos al piano el piano estaba fuerte ajá y no se dejó agarrar entonces empieza en una entrevista le dicen a Piazza Piazza ten cuenta que sos dominicano y dijo que perro grande no muerde dijo sí entonces significa que dominicano no nada nos llamamos todos los latinos todos los tirapiedras oye tú oíste y Guillermo oye tú supiste viste a Piazza lo que dijo y oye porque no te paraste tú no eres un hombre está fuerte el tipo está fuerte yo no te apure cuando le tocó a usted oye a las dos semanas venía a Piazza para donde nosotros ayer estaba Pedro haciendo el cuento y quedamos en eso de voy y Pedro me lo acogió y le digo tú te acuerdas que lo hiciste a Piazza porque sabes que estaban juntos cuando agarro hago mis dos primeros ajo bateador de turno con el 31 Mike Piazza yo estaba encajonado esperando a mi hombre bola allá bola allá el otro picheo le monté y sin quedé de aquí para acá como él tenía la mano aquí así así no le iba a dar tiempo ese zinc que le dio ahí ay Dios mío nada más está un pollo en el pescozo está robando ese tipo cayó mi hermano que hasta me partió el alma un tipo tan grande ¿te lo sentió mal? ¿cómo que si mal? yo en una ambulancia en camilla saca ese hombro ay Dios mío me sentí mal de verdad que sí me sentí muy mal ¿y cómo? ¿eso no se resuelve detrás de cámara? ¿ustedes no mandan disculpas o algo? no tiene que ser macho cuando uno nace nace hembro o nace varón después de ese pero usted se enfrenta con más piazza otra vez oye en el clásico mundial en un parqueo estábamos en el lobby está David luego del país David Ortiz compadre estamos todos antes le dicen la monga que yo no sé qué es lo que comía así de David los tipos estaban fuertes ajá y viene piazza con tres italianos flaquitos ellos así y ahí mi madre aquí sí se hay muy lío qué problema y viene piazza adelante de todo el mundo y dice Julian you afuera right now we need to talk yo no no Mike es aquí que tú hablas conmigo yo no voy para afuera no voy para afuera porque usted está contando con que está ahí la seguridad de David el combo yo no me voy ya sabe lo que había y el compadre David me tiene frenado yo no voy para afuera entonces dice no para afuera camina a hablar y ahora por él vio lo que había él vio que la marcha está buena va a salir el pleito ajá y no yo tú quieres hablar yo vamos para afuera y el monga fulano fulano vengan pupo chacho cuando piazza vio el problemita salimos todos para afuera del lobby y yo dime frente a mí como estamos ahí toque yo me mira para abajo y mira para los lados me dice a mí tú me diste un de guami porque tú me has dado un ron en tu carrera yo estoy tratando de pichar adentro pero fue de maidad que tú me dijiste Mike yo pago billes también tú me has dado dos honrones a mí acuérdate que aquí estamos para pagar los billes porque yo te voy a ir de maidad a ti no me he mentado fue pueblo de mota nada de eso entonces me dijo tú tienes problemas conmigo you have a problem with me yo no tengo problemas contigo Mike y bajaría que tengo que ver yo no tengo problemas contigo hay que pichar adentro y tipo lo que quiere es que yo haga un movimiento ya que movimiento voy a hacer ay con que con mi mamá y mi carrera Mike Piazza es millonario antes de nacer no que si Mike Piazza le da a usted ahí de frente no pues es de su carrera pues yo tengo la mano abajo pero la gente mía están ahí pues sabes que es una vainita y que no está viendo esas vainas no fallan la camarita oye oye que tiró la primera piedra se jodió esa camarita y Piazza antes de su mamá y su papá pensé en él era millonario ese hombre millonario de cuna entonces no puede perder su carrera conmigo porque el pelotero duro duro el que gana cuarto nunca sube a la lomita es muy difícil tú no sabías esa no cuántas veces tú viste a J.P. Jones subía a la lomita a pelear cuántas veces subiste a Dele Jire cuántas veces a mi hermano a Iber Poole es que tú tienes que pensarlo a ti te pagan todos esos millones para rendir para que te suspendan dos semanas o tres tú le haces un huello al equipo entonces esos caballetes que hay que darle duro uno puede subir para allá si tú te estás ganando 200 millones de dólares y yo vengo y te meto tus regalitos en la cotilla tú vas a subir para arriba de mí hay pleito porque tú eres el que estás abandonando todo para arriba de mí ok si pues yo no tengo un rifle ok yo tengo un rifle con la pelota viene a pelear conmigo y ahora viene Mari y la excepción te va a encojonar contigo porque te va a suspender una cosa usted subía en el 92 en el 93 en qué año usted estaba en la grande liga cuando Israel Alcántara no sé Israel Alcántara yo lo conocí fue la pelota de invierno con el I6 la 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 pelea más épica para mí de la grande liga para Israel espérate el loco Israel Alcántara no 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 a ti a ti espérate Alcántara eso me la gocé yo fue en la grande liga cuando eso no eso lo vi yo en unos videos yo no sé cuando fue eso eso fue una doble A eso fue una doble A en Potoque oh eso no fue en la grande liga eso fue un doble A Potoque ok pregunto ok cuando pasa eso eso se habla entre ustedes ustedes vieron el lío de Israel claro se dio a repetir tipo le coge miedo a todo el mundo yo tengo su historia de Alcántara después que terminemos ok ok pero entonces así mismo como había lanzadores que le tenían miedo como usted a Pedro así a mí habían bateadores que también le tenían miedo claro es que eso va para los dos lados a quien por ejemplo a quien me tenía miedo a mí a que bateador se le tenía miedo bueno por lo menos Gerald Williams que es padre de cáncer era un tipo que no se barajaba iba para arriba de ti Regis Sander lo mismo Regis Sander era un tipo que se iba para arriba de ti a resolver entonces mi madre entonces el primer pichote uno se lo tira pegado ajá porque a un potencia el tipo está fuerte y no baraja pleito ok de coger para arriba de ti ok hay cosas que pasan en el clubhouse que la gente no se imagina claro porque hay fanáticos discusiones no se lo imaginan pero saben que hay algo montado porque eso no se oye con la bulla de tantos fanáticos si pero pasan situaciones abajo claro que si en el hogar pasan situaciones los mismos compañeros Julián Tavares tiene 5 entradas de 2 hits le hicieron una carrera nada más por un error ya 2 hits y está ganando y está perdiendo 1 a 0 en el quinto una carrera la han hecho nada más y va al sexto y en el sexto deja el equipo 1 a 0 viene el sexto del equipo y remonta y se pone 4 a 1 está ganando Julián Tavares sale en el séptimo y y saca el primer ajo pero viene un batador zurdo y sacan a Julián Tavares porque ya tiene 7 entradas vamos a sacarlo meten a un zurdo y le entran a paro y pierden el juego el equipo eso le molesta lanzando el abridor claro da rabia porque tienes todo en la mano hay que parar 5 días para pichar y no hay una discusión con el relevo no se le dice nada al relevo no tú hablas el otro día de de cómo le fue tú me entiendes de cosas que pudiera haber hecho porque tú quedaste sin decisión pero tú luciste bien lo que lucieron mal fueron ellos claro pero se pide juntos en conjunto ok que molesta más que tú piche bien y el equipo no bate o que tú piche bien y el relevo no te sostenga yo diría que piche bien y el equipo no bate me gusta así te molestaba eso si me molestaba porque la mayoría de veces que eso sucede tú te enfrentas con caballo un piche caballo y a esos piche caballo en Ghana es difícil ahí me pasó muchas veces en mi carrera ¿contra cuál caballo tú te enfrentó? yo estuve contra Kurt Schilling ¡ay Dios! Gray Mardes ¡ay Dios! Hank Lavin yo estuve con el Iván Hernández en su tiempo en contra mía ¡ay Dios mío! tuve a Kevin Brown que no pude tocarle yo no sé cuando ese hombre levantaba ese pie a esa pelota yo tenía que tocarle me enfrenté a Randy Johnson en Arizona ¡ay Dios mío! sí un caballo como tú pero un caballo en tu trazo un caballo no 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 Randy Johnson tiraba 125 está difícil hombre tiraba rápido el cabare toca vamos a ir corredor pero que toque ¿qué? un merengue no hay que estar que toque ese hombre que tiene ese brazo allá y así en mí ¿cómo va a tocar la olla a ese hombre? o sea a usted le tocaba batear sí los pinches de la nacional de la nacional ok usted estaba en la nacional le tocaba batear y usted se enfrentaba a Randy Johnson que viene a Randy Johnson a ciento y pico a ciento cuatro así tirando ¡fuuu! dice que le toque la vaina del caso es que a un corredor en la base hay que tocar lo que manda y uno pidiéndole yo que no haga nadie en base para tú no me caes y te come batear hay que tirar tres trales y te ponche ok ok pero una vez que se le envasa el pinche el cien por ciento tiene que tocar ok es una cosa fuerte me pasó con Kirk Chile tirando 98 millas la temperatura como a 30 en Filadelfia y cuando yo fui a tocar el ake Chile en esa bola dio los dos codos a Dolor y los dos hombros una cosa increíble ok una cosa resulta que un equipo al que usted de Guapón le dio fuerte ¿puedo qué? ¿puedo qué? ¿puedo qué? ah pues está bien pero desde la nacional a usted después le tocaba batear ¿a usted no lo bregaron? sí me bregaron un suyo le dice Rey Kim mi pana pero lo bregaron es como en venganza claro porque esos pichos se hablan y después éramos compañeros él y yo del equipo le dijo oye nosotros tenemos una tijera a matarte pero tú eres lo mejor que jugar contigo tú eres una cura en el equipo tú eres guapo ok sí es malo tenerte en contra por eso bueno está contigo ¿cómo se hacen los viajes? yo siempre me he preguntado eso pregúntame a mí Tampa Bay iban a jugar con Cleveland tres días a cuatro días ¿el qué? que juegan tres o cuatro días se juegan ¿a juegan corrido? sí porque el viaje es muy largo no tú puedes jugar en miércoles jueves en viernes sábado y domingo en Nueva York ok el mismo equipo se va a trasladar ¿siempre en avión? sí dependiendo si tú te los met a jugar contra los Yankees tú ahí mismo si tú te en Cleveland contra Detroit son dos horas manejando ahí mismo se van se van ya manejando ahí mismo Philadelphia y Washington están a una hora y media ok y Baltimore también eso ahí tú manejas ok cuando llegan los novatos a los equipos los veteranos se la ponen en China vamos a quitar el caso de Barry Bond pero ya cuando usted era un veterano que llegaba un novato no le hacían no le hacían bromas ay sí le hacían bromas oye eso me olvidó a mí ¿a qué le hicieron? a mí me subieron una semana antes que Manny Ramírez a mí me compraron muchas ropas yo cogí confianza ajá oye ese José Mesa mamá de la oso ¿qué le dices? Carlos Baega todos esos tigres Carlos Baega May da oso Sandy Alomar me compraron ropa cara y de todo traje ajá bonito todo cogí confianza ajá después viene yo con Manny Ramírez la selección dura era uno para grande liga Manny y yo juntos dormíamos juntos y toda la habitación juntos para todos los lados resulta que va a terminar la temporada en septiembre y fuimos a Toronto y se metieron a una tienda a comprar una clase escosa estos tigres no sabemos lo que es pues nos agarran a nosotros en Nueva York donde está toda la familia de uno que no tiene familia en Nueva York porque está muerto mi hermano vea y dicen que no aguantemos que a una reunión Manny y yo no aguantamos afuera no entramos para el crujado nos encondieron los trajes los zapatos me buscaron unos tacos número 9 yo calzo 11 ¿uno taco? uno taco una faldita hawaiana no 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 yo con este cuerpazo de pantera rosa que tenía y tuvieron que metirse de mujer aguantate que es la que viene buena ay pero tú no sabes me he puesto mi blue city a Manny el chavo del 8 y en el euro Manny que de Nueva York de los 13 años usted que si no nos pongamos la ropa el chequecito no va a llegar yo espérate espérate como fue Messi y dice oye el chequeño ya no pone la ropa me puse esas dos piecacitas hawaianas yo parecía un cuerito de la Duarte lo que parecía y le digo que los zapatos no me sirven y vinieron y buscaron una tijera y lo pusieron como chancleta y le prendieron el taco atrás yo con estos zapatos estos pies tan grandes la mitad afuera y la mitad adentro y tuvieron que modelar y bailar la familia mía está todo el mundo afuera y los tigres hermanos la familia está afuera y como entró para la guama dejé botado yo tengo que pasar por ahí yo no puedo pasar por otro lado dice que es por ahí que hay que pasar Manny dice yo no paso por ahí ni loco que esté cuando llegue el cheque Manny no salió nunca del clubhouse ¿no salió? no salió dijo que se queden es que Manny siempre ha sido Rocky Kierla no, no, no es tipo una vaina increíble ok dice Manny mira yo lo siento yo me voy yo quiero mi cheque no te va a llegar el cheque rookie oye me presioné salí por ahí cuando mi familia me está viendo a mi mi gente una gente está esperando una foto con uno y todo Dios mío que vergüenza tú y ellos que hicieron yo no pude ni pararme con mi familia ahí comió lo que pare con cuero la Duarte porque estaba muerto de risa ahí y seguí para la guagua y lo que me sale son las lagrimonas de uno pero los tigres están tomando esta risa por ahora mi cheque va a llegar ok cuando llegamos a Cleveland al otro día vamos a jugar llega Manny de Nueva York y ese cheque no está en el closet de Manny es verdad el mío sí el mío estaba ¿y qué hizo Manny? para la oficina Manny no coge corte con su dinero para la oficina Manny cogió pues Manny hablaba en inglés el Manny vino a los 13 años y yo con mi chequecito abierto Dios mío la casita de la vieja mía hola que está andando sí muchachos y Manny tuvo su rebus por ahí adentro y me acuerdo que estaba él y que tuvo que ir por ahí mesa porque siempre llaman a los veteranos para hablar con Jopro Puerto Jóvenes ¿y usted como como veterano después le hizo alguna maldad? hay que vengársela hay que vengársela a Juan Cruz y a esos tigres como fue que lo pusimos a Juan Cruz sí yo no ponía eso que media lengua yo no muñeca venga mira primero muerto pero dime dos muertos le buscaron una ropa de mujer oye muchachos yo no le hice Juan Piel también entonces Juan Piel tenía un problema en el medio de los dos pies que lo que le buscamos no agarra la vaina aquella no agarra entonces dice oye vamos para el avión y la fly atende ¿cómo no hagamos con esto? y buscamos una mella de esa grandota y le dijimos tú te vas a rar a Don Víctor tú lo vas a rar a ti allá adelante no porque la vaina andaba guindando por ahí si la ropa estaba no combinaba ¿y te la tuvo que poner? sí se amarró con la media porque no le va a llegar el cheque después a Javi López a Manny del Carmen se lo hicimos en Toronto ok se estaba río no me hicieron mucha yo me la voy a vengar y todo hasta que me hicieron a mí hay que hacer eso porque a mí me amarraron a mí me amarraron y a Manny que con una brujería que fulano levanta 300 libras con una mano y habían como 8 mil dólares y me han convencido oye Sandia no me entienden le parla mala con una mano levantarlo a ustedes allá como 8 mil y 10 mil dólares me convence Don José Mesa que es mi papá yo le creé a Veterano viene Carlos Baigas con lo mismo voy a los rookies y yo Manny mi timita ese Manny que nos amarre ¿cuál era la chelcha? amarrarnos nosotros por los dos pies las dos manos con bate por aquí atrás ¿por qué lo iban a levantar? con una mano y Manny tenía como 190 libros de músculo ¿y quién era que lo iba a levantar? Sandia Lomar Sandia Lomar que estaba sí pero espera Sandia Lomar está lesionando la espalda ok y ahí ande yo estoy que no lo vamos a ganar seguro se va a ganar 8 mil dólares si él lo levantaba sí porque está mal y tiene unos pachos en la espalda él no puede levantar era como una apuesta está bien sí lo amarran a los dos yo pensé a los 8 mil dólares ok lo amarran a los dos ¿qué pasa? Sandi vino y se puso una media un cigarro una vaina dame los poderes y yo amarraba ahí dame los poderes llevó a los tigres a estos tanques de basura que los están arrastrando para el lado de nosotros dice Manny chiquito caímos en un gancho y oye caímos en un gancho y Manny por esa fase cuando Sandi vino y cogió dice que dame los poderes y los poderes no le llegan y no le dice no me llegaron los poderes me di pues vencido se quitó cogiendo toda esa basura mi hermano ahí es copején escupidera huevos reboiteados panque la memelada los panque que óyeme muchachos había basura arriba y yo no amarrado tú me cayó copején en el ojo como si fuera que el maitacho me dio un trompo se me puso así el ojo porque copején si es bien caliente y ellos risi risi y ustedes quillao quillao y amarrado cuando nos quitaron eso de ahí que te hicieron quien yo no yo lo que estoy gritando en el baño porque tengo el ojo hinchado y que hizo Manny Manny muchacho el tipo se regó allá adentro para agarrar ese ruto que Manny tiene derecho una bestia Manny un tigre que es número uno rangueado yo no yo lo que tengo el ojo malo y me llevaban para el baño a limpiar y después yo y toda esa basura mano y vi eso a mí me dio un desencanto fuerte le cogió a los veteranos porque es una vergüenza fuerte que uno pasó y ellos muertos de risa muertos de risa entonces después de Manny me dice oye no te pongas guapo que van a pasar eso son cosas para divertirse del punto de lo entendió si pues me dieron ocho mil dólares ah pues se lo ganó los ocho mil en el avión me lo dieron mi madre que era la mitad de él ah pero yo dame mi cuello usted le dio la mitad a Manny pero bueno que a Manny le dio 380 mil dólares a mi mil dólares le firma ahí me firma por mil dólares ok como lo abordó Manny en el avión en el avión que viene de que yo que es chiquito pero no 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 suelta eso Rafael como que esta es la mitad tuya de que no ok tengo mi cuarto el bateador más difícil el que usted se enfrentó yo diría que Chipe Jones no había forma no le hice un A como en 10 tú y no siempre le daba oye me daba mi hip para el delfice me iba para el otro lado y para allá era que se me iba el otro fue el señor capitán usted llegó a lanzarle digo no sé si son a la misma época a Tony Wynn si de 2 1 de 2 1 2 1 increíble yo me sacó un gancho el primer turn a mí una línea cuando caí me le dio el gancho y lo sacó de jarrete para afuera y después me dio rolling hacer un segundo ¿por qué los lanzadores lanzan sin miedo? me explico no todo del 1 al 1000 la posibilidad para mí son altas de que una línea le vaya medio a medio a la boca claro que sí no tienes miedo no porque es que tú no la estás esperando es un impacto que tú tiras la bola la bola sale para atrás y fuera un tiro una pistola ¿a usted le pasó alguna vez? claro que una línea fue sí me quitó la gorra por molito se llama ¿le quitó la gorra? ahí cuando dice así que me quité me dio y me quitó la gorra le dio la gorra y Tony Wynn me sacó ese gancho de una línea cuando caí que fui a meter le dio un jarrete de pie sacó el gancho ¿lesionado? no fue el gancho que le dio lo sacó hoy me lo rompe yo era gordísimo acuérdate lo que te estoy diciendo hombre así se habla mucho entre los peloteros se habla mucho yo siempre he tenido la curiosidad la curiosidad gracias de qué se habla cuando entra el pitching coach y entra y entra el cuadro qué se habla ahí dependiendo la aceptación mira tú estás cansado no no nunca tú estás cansado no tú nunca quieres salir de la lonita sí pero el 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 pregunta ¿estás cansado? no y usted aunque esté cansado dice que no uno dice que no porque la pregunta va dependiendo de la situación del inning las posiciones sí pero ya vamos estamos en el quinto y te han dado dos y papá pero si tú te calculas los y fue un rollingcito entre 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 las mismas por arriba la segunda una cosita tiene un tollo hay más no chorrito chorrito si tiene un tollo está cansado no hay bala lo medite te satis dicen escúchame tú estás un picheo para salir del inning eso lo insito a que lo insito allí tranquilo son hice pero un picheo más 4 6 3 pero lo que tú necesitas como tú te sientes no me siento bien confía en ti confía en tú que llevamos hagan una de las de ustedes cojan ese rolling doble play ahora cuando tú vienes línea de jiva hace en bola línea de jico y van a lo medite te dicen dime cómo tú te sientes te siento un poquito cansado no no estoy bien si pero te están dando si él no te dice te están dando pero tú sabes que te están dando la manera es que tú sabes que con un picheo ya la base llena te da un rolling hace dos abanotas una está en el lío la base es que tú no has podido coger ese picheo ese picheo ajá y te están dando tú me entiendes a mí me pasó una que estoy ganando el juego 1 a 0 y vienen y me sacan del juego ¿en qué inen? en el octavo ¡Diantre! ¿y por qué? yo mamá ¿cómo que por qué? hora de cerrador ah ya pero ¿qué pasa? que voy a San Diego voy a San Diego y tengo un solo in y me han hecho nueve y no me sacan y yo todo que le hago así la señas como ¡hello! ¿no? ¡hey! ¡estamos aquí! que a dejarme tantos picheos para descansar y voy pein tengo como 100 y me han hecho un solo bajo y la base de 100 y me han hecho como una y de bien tabla y tabla y tabla y tabla no fue a la lomita nunca a decirme a mí ¿estás cansado? ¿cómo que tú dices? ¿estás cansado? ¿estás cansado? no, 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 no fue a la lomita y pensé que me va a sacar y tengo la bola en la mano y me dices ¡hey! no, no, yo no te voy a sacar y yo ¿cómo que este tipo no va a sacar? y me dice lo que pasa es que ya hay que dejar que tú sigas para darle descanso oye a sacrificarme a mí no tengo que sacrificarse oye nueve tengo un solo bajo y la base llena ocho 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 y ¿cuántas carreras habían hecho? no, no cuando me sacaron en ese ocho yo no había una sola carrera y me sacaron de juego ah, pero está bien pero cinco días después no, no, no está bien déjame pichar ok por ahí cerrado el que le toca ajá está bien sacado está bien por ahora cinco días después estoy pichando me han hecho nueve y la base llena y un out y no me saca el pichinco tenía un dominó abierto ahí mira jugando dominó y Pablo conmigo y va a hacer bola y no me saqué porque me saqué cuando yo quería que no me sacara me sacaron pero Rumi mira esto eso es que no me vale lo que tire tuáquete tuáquete o sea ¿estaban viendo todo? sé que hay días así hay peloteros como te dice que Barribón por ejemplo que estudian al lanzador ese tipo de inteligentes saben como el movimiento del picheo es cierto que hay bateadores que miran hasta el movimiento de los dedos a ver como viene la mano claro para saber que lanzamiento que viene bien inteligentes son ellos van a los videos perdón van a los videos y miran lo ponen al pasito vean donde tu saca por eso son bien inteligentes un Pujos un Jeter Ortiz un Ortiz un Manny Ramirez que Manny Ramirez yo no creo que necesite eso el tipo bateaba pero Pujol a pesar de ser el más duro en eso era bien estudioso Albert Pujo un Jones un J.P. Jones un tipo inteligente el bateador y el lanzador siempre tienen una conversación mental o sea sin mirar sin abrir la boca así como que ok tú estás pensando que yo ahora vengo con la resta y como tú estás esperando la resta yo hay una conexión cuando tú como piche te pones con el bateador que le gusta que no le gusta y el bateador sabe lo que tú te va a buscar el picheo que él sabe que a ti te gusta más tirar y mejor el picheo tuyo ahora yo sé donde que a ti te duele pero yo tengo que localizarla ok si la pinceo 5 pulgadas un regalo para los liches pues tú eres un bateador bueno ya tú eres un bateador bueno tú no puedes piciarla ya entiendo ahora el bateador el bateador bueno con un picheo en la lomita no le gusta fallar ese picheo que él te está buscando cuando tú lo encuentras y lo fallas se encojó diablo coño yo nosotros cuando localizamos ese picheo y no nos lo dan por lo menos contra barribón tiene que hacerle swing chipe yon tiene que hacerle swing ok de dirigir el pedro lo podía ponchar ok ok cantado pedro cuál es el lanzamiento que se clava así dependiendo porque tú tienes lo que le llaman el cambio un split finger ajá este es un split finger que tú subes aquí que anda tu mata aquí si se clava clava ok uno lo tiene manastique otro ok vamos a poner un split finger se clavó ajá por lo general el que el que le hace swing a eso se ahorca con el bate dependiendo del bateador y la distancia si está un poquito altito es bateable está bien pero entonces hay veces que usted hacía creer que iba a tirar un split finger y mandaba una reta a toda para engañar si porque con el tiempo tú tienes que ir cambiando yo empecé a subir la bola aquí arriba por arriba del guante era aquí antes y la empecé a subir para que lo vean y cuando bajaba cuando bajaba aquí hacía el cambio de la mano si ella por ahí por la duarte que truque y comienza la bola para allá por malecón claro que hacía mi truco en la lomita tú me entiendes para poder sobrevivir ok ok vamos a trasladar a la república dominicana que interesante está esto águila cibaeña usted pichó con la zagra 19 años 19 años con la zagra hay un número pero la estadística usted la tiene del récord suyo con la zagra cibaeña no me la dieron hoy yo ni me acuerdo pero fue que me dieron la vainita que te dije la cosita la cosita ok juego épico que usted nunca va a olvidar de la zagra contra quien lo tira el I6 todo el tiempo yo no tengo victoria contra otro equipo siempre le gustaba pillar el I6 claro pero estamos hablando de los tiempos del I6 con Ronnie Beliar con Juan Francisco con ese grupo Juan Francisco Beliar y Manny Martínez este Tony Cabeza Fernández no Timor Pérez ay dios mío Timor Pérez después subieron a el Valle chamaquito que venía encendido Anderson Hernández ese Bonifacio ok el I6 llegó en algún juego a entrar a palo a usted claro le dieron tuvieron su juego no mucho tal vez uno o dos pero entonces tuvieron juegos que 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 también le hacían su diligencia el 95% eran míos ok no existía esa maldad aquí en República Dominicana que existía en la grande liga me explico de que vino uno te daba un honrón tú te ponías un pelotazo ahora nada de eso aquí no es perdón en Santo Domingo o no vamos a jugar pelota yo no viví eso allá es como que la adrenalina del fanatismo de que tú juegas con corazón tú no tú no vives eso allá no yo no viví eso allá yo me estoy dando yo di mi deboe allá de maldad cuando yo daba mi deboe ok me estoy dando cuenta de algo entonces la pelota en en grande liga se juega con la cabeza en Santo Domingo se juega con el corazón así es una temporada cortita una temporada corta por allá somos todos hermanos conozcamos todos sí 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 aquí se cuidan aquí están una vaina grande en dólares un nuevo yoyo grandote y todo el mundo está por su cuarto en Dominicana como voy yo a lesionar Ronnie Beliay por lesionarlo sí sí me pasó una cosa así sí entiendo mi honrón me animé a mi honrón cogí un subponche también porque me enfrentaba mucho al Lissé sí yo se hacía allá 20 salidas 17 era contra el Lissé porque me gustaba tú me entiendes la multitud ok ¿cuál fue el juego que no te más le dolió? un juego que le dolió contra el Lissé playoff sí puede ser playoff porque son más me dolió un juego que por un error perdí porque Napoleón Calzado me dio un bólogo de atrás de segundo imagina el cuadro ajá ¿y quién estaba en el cuadro? nosotros las águilas sí pero quién estaba ahí el equipo sí o no el equipo del Lissé Napoleón Calzado jugó muchos años con el Lissé se llama Napoleón Calzado a primera y a fin ah ok 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 ya vino de banco y me dio el grupo atrás de segunda ajá eso sí me dolió y pedí el juego y perdió por eso pues de la capital para abajo yo nunca bajaba pedido de la capital para abajo yo no bajaba pedido yo creo que bajó una sola vez pero usted me explica usted dijo una cosa usted Lissé dice el corazón sí pero cuando juega Lissé y Águila no yo soy Lissé usted es Aguilucho sí Lissé y Águila jugando yo soy Águila si sale las Águilas usted es Lissé soy Lissé pues usted es el único en el mundo que es así maestro ah yo sí soy claro en eso y allá en Santiago lo saben muchos no les gusta pero le digo espérense es mejor el bachatero Luis Segura me grie del niño Luis Segura me quedé escuchando Lissé y Águila y me quedé y de dónde nace el amor suyo por Lissé de familia de la familia mía escuchando Lissé y Águila la matanza yo ah bueno y también quizá usted hizo buenas relaciones con los Lissé y también y el respeto y todo eso son Lissé y T ah ya los barrios caen en hidrá de la Águila ya hay firme para las Águilas cuando me grafiaron allá caen en hidrá de la Águila eso fue no caí con Lissé 19 años lanzando con las Águilas durante la Grandes Ligas ustedes nunca le impidieron eso porque aquí hay unos impedimentos que le hacen los equipos de Grandes Ligas a los muchachos dominicanos y que no pueden jugar son daños que le hacen pero a usted nunca le dijeron usted no puede jugar a mí a mí en el 94 yo pedí mi permiso y me dijeron descansa mal y yo estoy ready me metí a jugar que la pelota dominicana a veces está más fuerte de la Grandes Ligas hay más presión adiós pelota dominicana hay muchos que batean aquí allá no batean Bojol allá no batió ¿quién? Bojol y quién es todos los honrones aquí es verdad un caballete búscalo ¿cómo son los crujados allá en Santo Domingo? no son ¿no es lo mismo que aquí la chelcha? no, no, no es un desastre allá no es la comodidad que hay aquí sí, pero la chelcha es la armonía los chotos el mundo contento es una chelcha heavy es como un party pero el crujado en sí no es lo mismo en nada no, no, no allá no ni la comodidad ni nada no, no la hay no la hay así pero ustedes por el corazón ustedes no le paraban a ganas nosotros íbamos por la patria se desfila la fanaticada nosotros íbamos por nuestro país por la fanaticada de allá que jugábamos había mujeres que iban a los estadios no en Santo Domingo nada más sino también aquí en Estados Unidos porque se habla mucho de las mujeres que van de que a los estadios en Santo Domingo de que a pescar peloteros pero aquí en Estados Unidos no se usa eso mujeres que iban a dejarse ver de los peloteros ¿tú hay tiempo? sí ¿tú hay tiempo? antes de juego y después de juego que iban a que la pecaran ¿usted pecó? yo un rumbón de veces oye ¿y cómo? ¿cómo? usted lanzaba fue 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 cuando iba saliendo miraba ¿tú sabías? la bola una filmita con unos números ¿y se la tiraba así? sí porque dice habitación número y todo la pelota ¿y cómo se hacía eso cuando se veía en la cámara? usted tiene un lapicero pero la tiene ¿y no lo mandaba con nadie usted esa bola? ¿con quién? y tú se la tiras a ella oh pero tiene que recoger vas a una gente a él que usted le diga llévele eso de la blusa roja no esos los favos que dan pa' la orilla tú le quedas trato hasta que tú llegan de ella y se la da y ella abertó y yo en lapicero negocio y yo tiene que tenerlo ¿y llegaban ellas ellas mismas? oye como 9-11 ¿usted está cansado maestro? yo cansado será el anillo invisible ¿cómo tú crees que yo me voy a meter en eso? ¿y por qué no profesor? no el hombre tiene que casarse maestro cansarse ¿por qué? eso es para todo el mundo ¿es verdad? ¿usted entiende que se va a pasar su vida entera así? no porque yo me voy a casar para seguir haciendo otra vaina ¿cómo así? bueno tú sabes lo que yo te dije a brincar como quiera yo le voy a bajar pero voy a seguir brincando ¿a qué me voy a casar? ah ya o sea que usted está brincando ¿eh? no yo estoy brincando libre pero usted tiene maestro pero usted tiene 30 años brincando más de ahí desde que estaba en el barrio mío ¿y usted no se cansa de brincar tú un canguro a Dios claro el amor mismo es este ¿usted todavía sigue activo con eso? ay yo puedo casarme con la pelota aunque yo me voy ok ¿y qué usted está haciendo ahora? ¿usted está llenando alguna escuela? ¿está ayudando? tengo a mi niño a Tabare Junior tiene 14 años mi hijo sea mi hijo que yo ¿y está lanzando? él lanza y tercero un buen prospecto y le dedico mi tiempo a mi hijo ¿y le gusta a usted enseñarle? ay me encanta enseñar a los niños los niños los play los ayudo yo soy un tipo muy popular en cualquier país que voy latino en Cleveland Miami donde quiera que voy porque es un tipo que vos los niños los play voy a ayudarle no importa quién sea de qué país venga me encanta ayudar a los nenes hay una cosa que se han se han viralizado algunos videos de peloteros que se ven dándose cariño abrazándose uno con otro sobándose uno con otro quizás porque pasan mucho tiempo y vaina chocándose la nada hay peloteros que son bueno han salido muchas cosas al aire esto me dijo no pero usted no vio nada o sea usted bañándose ahí mucho relajito usted bañándose ahí usted no veía un pelotero se le cayó el jabón mirando mirando como para el lado todo el tiempo siempre miraban si porque hay muchos que miran muchos no y uno dice venga acá que pasó que pásame ese jabón estamos aquí en la victoria que es esto y no hacían chistes y que fulano pero tú estás y hablando oye que es esto tú no te dabas tu arreglito como tal muchacho en el barrio que tú estás como cojito y que y uno mismo se habla oye pero tú viste a fulano que manita más pequeña tiene un hombre tan fuerte maestro hay caballetes de esos que son que son mucha gorda tacho en cantidad eso dice que pie grande que fulano moreno que lo moreno no 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 tumba eso mi hermano eso no es todo lo que tú he escuchado yo le digo a mucha gente yo quizás tú fueras pelotero entonces no porque mírales pie que a todos esos son morenos yo pero porque tú quieres que tú se compren me dice que te bañe y te bañe con nosotros para que tú veas que tú te equivocas es verdad porque que quieren que no que el hombre moreno que el hombre alto que el pie grande eso es mentira habían caballetes de eso cuídense ser el problema de barribón no puedo decirte no puedo decirte el nombre porque yo no sé nombres yo los nombres se me olvidan los nombres se me olvidan me olvidan los nombres pero esta es una esta es una cúbrica de ti pobre no querías de la duña se iba a bañar para que en todas las luces por favor maestro un juego oye vea que yo he caído con este hombre un juego le hacían siete carreras perdidas le iba a amar un juego un playoff lo que sea esa frustración llegaba a la casa ay dios mío eso en el camino tú te comes los semáforos cuando a ti te importa el juego que tú lo amas de verdad porque tú esperas cinco días más para poder pichar a mí me cogía a contar bebiendo no duemos se amargaba si me voy temprano para el estadio le doy a los 10 más duros todavía corro más y los 10 que se ponen lento para tu que se venga ok y usted veía los juegos viendo los juegos en que fue lo que falló muchas veces que la salida estaba para estar mal a veces mismo Dios que te pone prueba a ver como tú lo aceptas porque tú lo picheo bien nasty como quiera le tiran el bate el infigil el ampalla te falla tú no estabas mal es que ese día estaba todo para salir mal ahora tú esperas cinco días para buscar esa venganza y si en los próximos cinco días te va igual lo peor yo tuve cinco días en línea cinco porque por ejemplo yo le voy a poner este ejemplo Sandy Alcántara yo soy fanático enfermo de Sandy Alcántara yo sí estoy nene Sandy gana Zion y al siguiente año tú hablas del piche de los Marlins comienza mal si el de los Marlins comienza mal pierde juego pierde juego le dan le dan pierde juego después como que se repuso un poco pero no tuvo el gran año aunque está ahora mismo en el top de los mejores lanzadores pero el año próximo después de ganar el Zion no fue el gran año usted cree usted como un conocedor que Sandy está metido en la máquina del tiempo ahora mismo que estamos fuera de cosas mire yo te voy a decir en Sandy lo que yo vi en Sandy tremendo prospecto que año tuvo incendio increíble verdad ya después que tú vienes ya lo que se está esperando Zion o más por la expectativa la expectativa pero ahora un problema Sandy trabajó bastante para buscarse ese año bueno otra vez que no aparece es muy difícil y back to back como lo hizo José Lima en vacances Sandy lo hizo pero ahora viene Sandy trabajó fuerte pero por más que tú veas cuando tú tienes un año de tanto lanzamiento tanto inning como abridor te queda todavía cansancio te queda por más que tú trabajes aunque tú duraste seis meses acostado no importa hielo que trabajando vitamina tú lo tienes mucho juego ahora empieza la temporada y no te está yendo bien y tú sigue empujando y buscando ese ese huequito que es lo que está pasando y tú te esfuerzas Maite vienen las lesiones la primera viene de aquí que te pierde hay una cosa ve él ganó el Zion y no será que todos los bateadores se fueron a uno mira él picha así la pelota de él se mueve así la recta de él es así porque todo el mundo es con el Zion que vamos a presentarnos sí por ese Zion del año pasado no quiere decir que este año hace el mismo piche tú me entiendes o sea tú mismo puedes hacer ajustes también para que el año que viene tú tengas hasta otro nuevo picheo eso es que tú tienes que hacer otro picheo porque ellos hacen su ajuste todos esos videos los tienen guardados por eso a mí al final de mi carrera me dio más porque aprendí un cutter aprendí un cutter aprendí a cortar la bola boté velocidad para poder pichar otro picheo nuevo y dice oye ¿qué picheo fue ese? yo nunca he visto a Tabárez tirando cores ahora tiene el play finger tiene el light y un core y un sink encendido pero el sink es de 95 lo que está en 92 93 boté un poco de velocidad para aprender otro picheo ok el palo más grande que le dieron a usted ¿quién se lo dio? yo creo que me lo dio Maguire fue ok cuando iba corriendo ¿qué? no usted no lo miraba ni nada claro que lo miraba dentro de usted ¿qué usted le decía dentro de usted en la mente? no que te voy a agarrar en la próxima ¿por dónde voy? ¿por qué Maguire nunca perreo a nadie? no Maguire a todo el mundo jorron por allá es más Sammy era perreo oye que si Sammy que si perreo Sammy le dio a usted Sammy el primer tú no me dio jorron y pide me cambiaron para la nacional para San Francisco jugamos en Chicago Cubs en el mismo medio abril 3 y 1 sin que la esquina allá afuera bajito le tiró el bate allá bajito y en el mismo sedazo de los vino para el 9 me fui a los videos y yo no me doy uno más no me doy uno más yo dije no le dio más tú eres loco no le dio ni un fly porque Sammy no está para coger cuatro malas Sammy le gusta la bola tender los brazos y me en Chicago que es uno que la bola corre como él es tan así él se siente más cómodo y un bate así laiguísimo como José Atube entonces que yo le hice duro para los codos que no me saque lo verdad ooooh codo aquí a los codos ahí ahí a los codos ahí si ahí no le pagan para cuatro malas le va a hacer swing ahora empieza a mover a buscarme para joderme ya está fuera de balance te sale un ching del cajón para ver si puede darle ustedes entran más au y después tú vienes en la coteja pim pua tú me estás entendiendo y ya te abren jajajaja 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 mentalmente ahora el mismo no este tipo para arriba y para arriba y también me la pegó ok y tira duro ok y va a pichar mucho el año entero ok top para terminar casi top 5 de los mejores lanzadores para usted su gusto entre latinos y americanos o de las razas de nosotros entre latinos y americanos porque después le tengo otra quemadura entre latinos y americanos el top 5 de los mejores lanzadores para usted yo me voy a ir donde mi pedro martínez uno es el primero si me voy a coger a bartolo colono porque es mi amigo porque estuvo una época de los 100 millas no 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 estaba número uno en juegos ganado en la historia como somos así bartolo no quiero que la gente piense no bartolo porque es bartolo no 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 número uno en juego ganado tú me entiendes perdón que el chileo no es lo mío ay 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 randy johnson fue otro de los míos ay 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 yo le iba a preguntar greg greg maddox no frustró a los lanzadores porque él era como un como un científico del 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 a los lanzadores y a los bateadores no se lo le dio a los lanzadores porque él era tan inteligente lanzando que que ni siquiera parecía que se veía difícil para él él lo veía ser fácil y es lo que era un tipo que estudiaba los bateadores estudiante porque ni trabajaba mare se montaba una máquina caminaba y tú no ibas a mare corriendo afuera ni parando de lejos todo nada más estudiando y no habla nada más el consulente pues yo lo miraba en el gimnasio cuando nosotros jugamos en contra y en eso está del otro lado y yo miraba ese tipo tan silencioso ni habla el profesor y yo me queje tengo una pelotica aquí en la mano y viendo videos y venía otra vez aquí wow que cerebro este tipo como un tipo tirando ochenta y ocho ochenta y siete millas gana dieciocho y nueve juegos como comerse una lata de guandules tan fácil y uno preocupado por velocidad y velocidad él pintaba de aquí a allá él jugaba y jugaba él ese tipo y cambiando el cambio de velocidad no necesitaba la osea para hacer este tú te hacías la separación de ese hombre ahí me tocó enfrentarme a él y ahí estando en la lomita yo le iba a tocar y un fao no le di y a aquel chiling yo le di fao tocando tirando no veintiocho millas y a mario yo no podía una culebra que venía así ay mi madre una cosa increíble los movimientos ok como si hay lanzamiento que sube y baja como que se llama ese lanzamiento que sube y baja si que si que un lanzamiento que es como a sesenta es lento pero sube altísimo que fue un solo que se murió no hace mucho en paz de cáncer ok como ese lanzamiento aquí es que lo agarraba ay dios mio eso es como con los nudillos a mi me estaba diciendo te voy a decir mil dólares si me apara una yo lo cogio esa bola cuando yo le iba a parar me daba en el pecho me daba por allá eso era una golpea que me daba el mismo el mismo el mismo venía así y se la tiraba yo no podía coger esa pelota y la boli va al paso aquí me daba aquí en todos los lados y la boli va al paso ella venía igualita así para arriba de mí de un momento a otro como que una mariposa se huevía entonces era difícil y era difícil bate ese picheo oh dios mio no era bateador tenía su queche personal para poderle quechar ese queche no bateaba pero tenía que estar en el equipo Doug Maravelli un italiano Doug Maravelli estaba en el equipo no había que echar a la team no había que echar increíble ay mi madre nadie podía coger los picheos y al pasito la tiraba al pasito él me decía oye white boy let's play catch me decía monte ahí me decía white boy te voy a dar no white boy hombre blanco pero él te decía te voy a dar te voy a dar 100 si me las apara ven y yo oye tú le metes la pie esa gana 56 por 1 de una vez no pues te lo dan porque ganan muchos millones los tigres si los tigres juegan en calle y piden 70 mil dólares como nada dios mío van a cien si la paro todo aquí por aquí por todo la increíble ok para terminar top 5 de los mejores lanzadores que han tirado en república dominicana que han pichado la pelota de invierno en la pelota de invierno tengo una gripecita o no César Valdés César Valdés tú tienes un servidor aquí Julián Tavares Julián Tavares sí tú tienes a Valdés que todavía está lanzando aquí con nosotros sí una estrella una estrella César Valdés y junto a Lima quien va a descansar ay Lima el mambo de Lima yo tengo cuatro me falta otro veidu no, no, no usted menciona César Valdés dos veces César Julián Lima César Valdés Lima y Valdés es el sur lo que está aquí con nosotros Raúl 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 que no sabía el nombre Raúl Valdés Raúl Valdés que es cubano nacionalizado dominicano y yo somos cuatro tú quieres cinco falta uno me voy a ir con alguien que es mi compadre Fernando Hernández el cuchillo nadie lo miente sí, 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 sí el cuchillo sí esos son mis cinco sí 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 muy bueno muy bueno porque yo siempre tengo a Valdés el come águila a Valdés la capitana topado mi hijo Tavares mi hermano un placer tú eres el come tío yo soy el come águila soy Julián Tavares de Lice le dice no la mamá lo hicimos así la mamá él y yo un estrell un estrell un estrell los números están el hombre lo dice sí, no por ahí le dicen oye tú eres Julián Tavares las águilas como yo decía Lice Julián Tavares en el Lice contra las águilas sí, sí porque un número increíble sí maestro, gracias bueno cónyale qué bien qué divertido escuchar tú jugaste ¿verdad? claro pero cuando cuando yo era shortstop yo siempre he sido frustrado con Neyfi Pérez mi compadre yo bateaba como Neyfi Pérez yo usaba el pantalón por aquí como Neyfi bateaba las dos manos todo lo de Neyfi pero después que fui grande lo único es que a ti tú encontras un casco protector que te sirviera para Neyfi no con ese caso que tiene a mi compadre Neyfi tiene un casco que no le sirve nada de mandarlo a hacer porque Rubi también Rubi Pérez también ¿verdad? ya los dos estrellas la familia de estrellas esa familia bueno maestro, gracias muchas bendiciones y felicidades nuevamente por la exaltación al pabellón de la fama de la serie del Caribe gracias, gracias alguien fanático tuyo grande, grande ¿quién? Pedro Rosario se llama Béisbol Caliente te manda muchos saludos Béisbol Caliente muchos saludos gracias por todo mi compadre sí Pedro Rosario sí te mando muchos saludos yo lo voy a ver me le manda saludos a Béisbol Caliente a Pedro Rosario atención mi gente de Béisbol Caliente Pedro Rosario siempre los veo para ver los resultados de los muchachos gracias por seguirnos sigan trabajando para uno estar activo con todo lo que sucede con nuestros peloteros gracias de verdad y toda la gente que nos está siguiendo aquí que nos sigan a Béisbol Caliente vayan a Instagram y sigan a Béisbol Caliente gracias maestro Julián Tavares por estar con nosotros aquí de verdad bendiciones para su familia y ojalá que pronto se case que Dios no te escuche gracias a todos por estar en mi canal gracias